Así de seguidores vas a ganar tú, así que suscríbete Y te van a seguir Lo que quieres es hacer trampa Y lo que tú quieres es ganar seguidores reales No personas de Afganistán, de otras partes que no te van a entender nada Ok, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Hacer videos virales y subir los videos diarios Ok, por ejemplo, vamos a resolver un caso de una persona que me comentó Bro, yo subo video todos los días Pero no tengo ni una vista Solo tengo 15 seguidores, ayúdame por favor Visitando su perfil veo que ya tiene 21 seguidores Y que su descripción tiene Muchas gracias por apoyarme mi gente 100.000 seguidores, 200.000 Y luego dice, puro humor Primero, no te le estás creyendo que quieres subir contenido En segunda, tu foto, tu usuario, tu nombre, tus videos no te ayudan Primero que nada, tu usuario tiene que ser algo entendible El mío es Bobaldo Vlogs No tiene ni números, no tiene ni guión bajo Pon algo que sea con tu nombre O algo que sea como un apodo tuyo Y que sea una sola palabra Uno solo y que sea entendible Tu nombre Puedes poner tu usuario Este, lo puedes poner separado Tu nombre como tú gustes Y poner en la descripción Algo como tus redes sociales Instagram o lo que tú quieras Y una frase tuya Lo que tú quieras poner Se chingón sin chingar a los demás Una frase buena Luego si pueden apreciar Veo este perfil y no me dan ganas de ver ningún video Tienes, estoy seguro que tiene un video de conversaciones con sus amigos Y se ve así, vean Y luego tiene videos de otras personas Si tú quieres ser popular en TikTok Tienes que hacer videos tú solo Vamos a hacer un video viral Esto para que la gente te siga Ok Un video viral Tienes que hacerlo Primero Meterle calidad No importa que tengas un iPhone No importa que tengas otro celular Pero que se vea bien Que no se te mueva Y luego Ahora si viene lo chido Hazte una idea O copia la idea de alguien más Pero inténtale poner tu granito de arena Ponte a ver TikToks Ponte a ver Dices esta idea me gusta La agarras La plasmas Si una de mis ideas te gusta Agárrala la plasmas Intenta causar polémica A la gente le gusta la polémica O intenta equivocarte en las letras Si tú escribes Bobaldo Normal Nadie se va a fijar Pero si escribes Bobaldo con V La gente va a decir Oye así no se escribe Y vas a generar interacción Al principio de tu video Tienes que atrapar a la gente Por ejemplo Si vas a hablar de gorras Vas a decir Esta es la gorra más cara del mundo Ok Ya tienes tu video viral Ahora que sigue Bobaldo Ahora te tienes que mantener ahí Mucha gente dice Que yo me colgué de la fama De Natanael Cano Y a ver Muchas personas lo han intentado Yo no digo que me colgué de su fama Pero Porque algunas personas Que si se parecen a él Y cantan como él No pegaron Porque no supieron Mantenerse Ser constantes Y no le saben Al algoritmo De las redes sociales Vamos a ir a otra persona Que dice Hola Hace varios meses Comencé a hacer edits De música El primero llegó a 800 vistas Los demás llegaron a cero Generalmente Cuando a una persona Le gusta tu video Lo que tienes que hacer Es darle más Darle más A la gente le gustan Mis videos de las gorras Vamos Vamos Dale más gorras Dale más de las gorras Si tú haces videos De música Y haces videos de Duki Y luego haces videos de BTS A la gente No le va a gustar No los va a ver Y no te van a recomendar Si se te hace video Viral de un pollito Graba el pollito Luego graba Respondiendo Cuántos años Tiene el pollito Luego graba Cómo conseguiste El pollito Cómo se llama El pollito Y así sucesivamente Después que tengas Más contenido Te van a preguntar De ti Si tienes más números Te van a preguntar De ti Y ahí es cuando Ya la hiciste Dice Yo tengo una cuenta De 20.3k De seguidores Pero mis videos No pasan a mil vistas ¿Me podrías ayudar? No siempre La vas a pegar En TikTok No siempre Vas a tener Millones de vistas Ni miles Ni cientos A veces Tu video Principal Va a tener 2000 vistas Y el que sigue Va a tener 100 Pero el que sigue Va a tener 5000 Y el que sigue Tiene 20 Pero no es porque No te vaya a recomendar TikTok Sino que a la gente No le gustó O tal vez Dijiste una mala palabra O tal vez Dijiste la palabra Que no se debe decir La 11 O tal vez Dijiste Algo que a TikTok No le gustó Enseñaste Algo que no debes De enseñar Y más probable En un tiempo Aproximadamente Te van a quitar Ese video A mi me han quitado Alrededor de unos 100 videos Gracias a Dios Y al señor TikTok Que no me han tomado La cuenta Ni me han dado Ninguna restricción Ni nada Por el estilo Pero es eso Si no tienes vistas Por 20 mil seguidores Y tienes mil vistas Está chingón Tú sigue Con tus mil vistas Está siendo constante 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 No los 20 mil Van a ver tus videos A la gente Se les pierde Las cuentas De TikTok No más que siempre Van a estar ahí Todos Yo tengo 2 millones De seguidores Mis vistas Tienen 100 mil Un millón Así Tienen muchísimas vistas Así como Hay vistas Que no tengo Casi como 20 mil ¿Cómo llegar a 10 mil seguidores? Aquí como Andrés Ruiz Diz Ayúdame A llegar a 10 mil seguidores Te voy a decir Cómo llegar a 10 mil seguidores Lo puedes hacer Esto en una semana Y te va a funcionar Lo que tienes que hacer Primero Es comentar aquí Si tienes alguna duda Suscríbete a este canal Y comenta Qué necesitas Qué te ha pasado A ti en TikTok Qué no te ha funcionado Qué has hecho Y no te ha funcionado Déjalo en los comentarios Y yo te voy a responder En un próximo video Pero ayúdenme Por favor El otro video Le fue demasiado bien Esperemos que este video También le vaya muy bien Lo que tienes que hacer Primero Es enfocarte Ya te digo Nombre de usuario Descripción Tu nombre Normal Allá arribita Y luego Vámonos Ya te la creíste Arre Pon una foto de perfil Tuya por favor No pongas de ningún videojuego No pongas fotos Que no seas tú Si no te gusta tu cara Hazte un logo Pero un logo Tranquilo Un logo Que no le vayas a meter fuego Y así Porque neta Nadie te va a seguir Literalmente La foto dice mucho Te lo juro Puedes poner un dibujo animado Como yo Pero el dibujo animado Soy yo Intenta dibujarte si quieres Pero te lo juro Que si pones Un videojuego Otra cosa No te van a seguir Y menos Si tienes una foto De Kimberly Loaiza O por el estilo Sin ofender Pero neta Nadie quiere seguir Una cuenta así Vas a subir Vas a subir Cinco A tres videos Diarios ¿De qué las vas a subir? ¿Quieres bailar? Baila Si sabes bailar O tienes algo Que digas Lo quiero mostrar Hazlo Si eres chistoso Chistosa Hazte tres Cinco videos De comida Que no te dan las ideas Mira videos en TikTok Que no te dan las ideas Mira audios Y ponle letras Pero cinco A tres videos Diarios ¿Qué vas a hacer? Yo quiero que llegues Nada más a mil seguidores Con mil seguidores Vas a hacer lo siguiente Ese es el truco El truco principal Del video Es este Tienes que tener mil seguidores ¿Para qué? Para que hagas directo No se te junta Ni un espectador Ok Vas a juntar A cinco amigos tuyos Que tengas O le dices ¿Sabes qué? Ayúdame en mi directo Haz Te metes a tu directo Tú y las cinco personas Agarran un celular Y le dan Like A la pantalla Esto TikTok Entre más likes Imagínate que juntes Cien mil likes Tú y esas cinco personas Y luego esas cinco personas Hay diez personas Y la gente Le está dando like Y la gente Eso va a hacer que Los likes Te suban los espectadores Y los espectadores Te van a seguir Y eso es lo que quiero yo Que llegues A mil seguidores Esa es la meta Mil seguidores Si ya tienes mil seguidores Ya la hiciste Ponte a hacer directos Todos los días Que no te ve nadie Date likes Tú solito Que te está viendo Una persona Y esa persona Que te ayuda a darle like Y así te vas a ir creciendo Pero no aflojes No aflojes Por favor Te lo pido por favor ¿Ok? Ese es el truco No hay más Hacer directos Es lo de hoy Y todo esto Compártelo con tus amigos Porque aquí contamos La verdad No contamos cosas fake Contamos lo que sirve Lo que es real Si tienes algún problema Con TikTok Coméntalo aquí De hecho Si te suscribes Y quieres un saludo Aquí te lo voy a mandar Por eso vamos a mandar Saludos a las personas Quiero mandar un saludo Para Zaira López Saludos para María B Saludos para Manuel El Admin Saludos para Jessy Que siempre es MVP Saludos Jessy Saludos a Mith Saludos a Marco Mendoza Saludos a José MLB A Guadalupe Y A Ángel Delgado Saludos a ellos Si quieres un saludo Coméntalo aquí Suscríbete Y nos vemos en un próximo video Si Dios así lo quiere Espero que te haya gustado Si te ha gustado Si te ha gustado Comparte este video Con alguien Que le va a servir Y si te sirvió Hazmelo saber En la suscripción Y en los comentarios Nos vemos Cuídense Bye Avánzale cabrón